Partieron. Narizona. Penúltimo. Un elegido último. María Magic. Ya están en tierra derecha. Nubilita mantiene el primer lugar. Cuerpo y medio. Segundo. Con Asito. Tercero. Vamos a la fiesta. Cuarto. Electric Bain por los palos. En el quinto. Por Fuera Antimo. Sexto. Narizona. Lacan al sexto lugar. Mantiene Nubilita en la delantera. Segundo. Con Asito por el lado interior. Tercero. Electric Bain. Cuarto. Vamos a la fiesta. Quinto por Fuera Antimo. Más abierto. El Cuco. 200 metros finales. Nubilita sigue en la delantera. Medio cuerpo de ventaja sobre Con Asito. Este a corta distancia por los palos. Dos iguales. Con Asito sacando cabeza de ventaja sobre Nubilita. Antimo por Fuera. Pasando al segundo lugar. Y a corta distancia. Mantiene Con Asito en la delantera. Segundo. Antimo. Este sigue acortando distancia. Y ganan Antimo a Con Asito. El tercer lugar queda Electric Bain. Cuarto. Nubilita. En el quinto. Uno elegido. Sexto del Cuco. Séptimo. Lacan. Octavo. Queda. Vamos a la fiesta. Penúltimo. Narizona. En la última lugar. En la última lugar. Medio. Segundo. Con Asito. Tercero. Vamos a la fiesta. Cuarto. Electric Bain por los palos. En el quinto. Por Fuera. Antimo. Sexto. Narizona. Lacan al sexto lugar. Mantiene Nubilita en la delantera. Segundo. Con Asito. Por el lado interior. Tercero. Electric Bain. Cuarto. Vamos a la fiesta. Quinto. Por Fuera. Antimo. Más abierto. El Cuco. Doscientos metros finales. Nubilita. Sigue en la delantera. Medio cuerpo de ventaja sobre Con Asito. Este a corta distancia por los palos. Con Asito sacando cabeza de ventaja sobre Nubilita. Antimo por Fuera. Pasando al segundo lugar. Y a corta distancia. Mantiene Con Asito en la delantera. Segundo. Antimo. Este sigue acortando distancia. Y gana Antimo a Con Asito. El tercer lugar queda Electric Bain. Cuarto. Nubilita. En el quinto. Uno elegido. Sexto. El Cuco. Séptimo.